TV Total Digital, Canal Uruguayo. En esta noche de lanzamiento, bueno, hoy acá nos visitan periodistas, comunicadores, representantes de artistas, es decir, muchísima gente de la cultura, pero también artistas que se suben a un escenario. Y en este caso estamos con Gloria Gómez, conocida como la Dama de la Rosa, cantante de tango, cantautora. Gracias por estar. Y bueno, ¿qué opinás de este lanzamiento? La verdad que siempre hay sorpresas en este lugar, es todo hermoso, porque no todos tenemos la oportunidad de este tipo de emprendimientos, de poder participar, como decía recién una de las compañeras acá, digo, está digitado por unos pocos, y acá la casa es de todos. Porque en realidad, siempre que hay un lanzamiento, estamos acá presente y hemos conocido a mucha gente, hasta la oportunidad de ir a Buenos Aires y hacernos de amigos y cantar allá. O sea que parece que no, pero esto es un vínculo muy fuerte, este lugar. Claro, hay que también decir que la tecnología hoy permite otras cosas que antes no se permitían, como por ejemplo estar en un escenario y tener detrás una escenografía como si estuviéramos en otro lugar. Y creo que eso le hace bien, no es mentirle a la gente, sino es darle algo más a la gente. Y sobre todo para los artistas emergentes que de pronto no tienen un lugar donde desarrollarse, bueno, acá pueden hacerlo. Sí, yo doy credibilidad a eso, porque he participado, ya te digo, en muchas cosas acá, y esto es increíble, ¿no? Es una cosa maravillosa. Yo ahora estaba con otras personas del otro lado y decía, qué increíble que uno se esté viendo con un fondo que parece a primer nivel. Esa es la idea de que todos acá puedan disfrutar los que están del otro lado, pero también nosotros haciéndolo, y la gente obviamente que es el resultado final. Así que una vez más, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por todo este emprendimiento que seguramente vamos a estar acá en algún momento incluidos. Gloria Gómez, intérprete, no se vayan ustedes de ahí porque tenemos todavía muchísimo más. TV Total Digital, Canal Uruguayo.